Buas hermosos Pimpollins, Sanjiji, Kimber Galega, en esta ocasión traemos el capítulo 4 de Epimedal, la luta del Rey del Romance, pues bueno, vamos a ver como están las cosas, nos quedamos en que el vampiro Rey decidió empezar a interactuar con nosotros, con la protagonista, y ayudarla con sus estudios, fue un poquito en plan de que dijo que le gustaba ver cómo lloraba, no me gustó mucho eso, la verdad es que cuando estás llorando, pues yo creo que lo menos que te gusta que te digan es, ay, te ves muy guapa mientras lloras, me encanta hacerte llorar, le faltó decir eso, y bueno, a ver cómo van las cositas, espero que no suceda nada malo, y no me enfade mucho, pues bueno, ya sabéis que si os gusta el vídeo, dad like y compartir, y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba, pues bueno, vamos allá. Capítulo 4 Cosas hermosas Toc, toc ¿Rai? ¿Estás aquí? Soy yo, Gangwaleva. Nadie contestó, así que volví a tocar la puerta. Sonido de puerta abriéndose. ¿Qué quieres? Finalmente, Rey salió de la habitación, parecía molesto. En... Ericka y yo horneamos algunas cosas después de clase, quería hacer algo para agradecerte tu ayuda de ayer. ¿Ayer? Ayer, ¿no me ayudaste a hacer la tarea? Oh, te refieres a eso. Quería darte esto como agradecimiento. No es necesario. Tú siempre dices que no, sin siquiera pensarlo. Es la ventaja de tener las cosas claras. Ya, bala, llévatelas. Adiós. ¡Gang! No puedo cerrarme la puerta a la cara. Metí mi pie en la puerta para evitar que la cierre. ¿Qué haces? De verdad das problemas. Eso no es cierto. ¿No crees que es de mala educación rechazar ha sido un regalo? No, no lo creo. ¿Tú no crees que sea de mala educación obligar a alguien a aceptar un regalo que no quiere? ¿Eh? Bueno, en realidad... Me alegra que estemos de acuerdo. Adiós. Blas. No, no hemos terminado de hablar. Espera. Tú... ¿Qué más quieres? Te prometo que están deliciosas. Por favor, pruébalas. No, no están deliciosas. Así que no quiero probarlas. ¡Dios! ¿Cómo sabes que no lo están si no las has probado? Lo más probable es que hayas usado ingredientes baratos. No, no me gustará. Eso tú no lo sabes. No asumas esas cosas. ¿Qué dices tú? Me miró de una forma amenazante y no pude evitar retroceder un poco. Eh, no. Si retrocedo ahora nunca podré tener una conversación normal con Ray. Es bueno que Erika esté para darme buenos consejos. ¿Eh? ¿Dices que quieres saber más cosas sobre Ray? Don Balega, ¿es de tu tipo? ¿Tipo? No, no es eso. Solamente creo que tengo que saber más de él. Siendo mi guía y todo eso. Me dijo que quería renunciar a sus responsabilidades y me pareció un poco cruel. Pero un momento después empezó a tratarme bien. ¿Te trato mal y luego te trato bien? Vaya, cuéntame más. Lamento decepcionarte, pero no pasó nada interesante. Ayer cuando estaba teniendo algunos problemas en mi tarea, Ray apareció. Así que le pedí ayuda. Oh, supongo que se negó. Sí, lo conoces bien, Erika. Ese chico no nació para ayudar a nadie. Luego me dijo algunas cosas bastante crueles y me puse a llorar. Y de pronto su actitud cambió completamente. Y me ayudó a terminar la tarea. No le dije nada sobre lo que Ray había dicho sobre mi llanto. Pero eso me avergonzaba un poco. Creo que entiendo. Para él lo más importante es la belleza. Debe haber cambiado de opinión al verte llorar. Debe haber pensado que le causarías problemas, pero que tener una cara bonita cerca valía la pena. ¿Una cara bonita? Sí, parece que la única cosa que le interesa es la belleza física. Su visión del mundo está un poco distorsionada. Pero creo que entiendo lo que siente. ¿Eh? Bueno, si quieres llevarte bien con él, lo mejor será mantener una actitud positiva. Actitud positiva. Entiendo, haré lo mejor posible. Espero que acepte tus galletas. Te has esforzado muchísimo para hacerlas. De todas formas... Por favor, prueba un bocado. Si no te gusta, prometo no volver a molestarte. Eres muy persistente. Kai parecía un poco molesto. Le acerqué una galleta a la boca. Ahora, abre la boca. ¿Qué es eso? Es una galleta. Le puse jalea de arándanos. No pongas esa cara. Es realmente deliciosa. Si me estás mintiendo, te mataré de inmediato. No puedes hacer eso. Luego de dudar un momento, Kai abrió la boca y se acercó a la galleta. Cuando los labios de Kai tocaron mis dedos, mi corazón se aceleró. ¿Cómo está? Deliciosa, ¿no? Bueno, sabe mejor que tu sangre. Es un poco difícil interpretar lo que quieres decir cuando lo comparas con algo que dices que sabe tan mal. Pero si no lo pruebas, ¿cómo lo sabrás? De poca gana, Kai empezó a masticar la galleta. Justo cuando pensaba que me estaba acercando a su corazón. ¿Eh? Sujetó mi rostro con ambas manos y lo acercó al suyo. Demasiado cerca. ¿Qué le pasa? Eres verdaderamente... ¿Eh? ¿Qué dice? Parecía estar hablando consigo mismo. Antes de que pudiera oírlo, desapareció. Está bien, pasa. ¿Eh? ¿A dónde? A mi habitación, por supuesto. Puedo prepararte una taza de té, al menos. ¿Eh? ¿Quieres que nos comamos justo juntos? Solo por esta vez. Si te pido que te vayas, volverás a molestarme. Eh... Me hubiera conformado con que probara lo que le había preparado. Pero ya que me invitaba a pasar, sentí que no estaría bien decirle que no. Quiero saber más cosas sobre Rai. Desde que nos conocimos y se transformó en mi guía... ¿Qué pasa? ¿No quieres pasar? No, sí quiero. Gracias por invitarme. Asentí sonriente y entré a su habitación. ¡Vaya! El room era tan atractivo como Rai. La decoración parecía muy cara. Este es el cuarto de Rai. ¿Qué miras? Siéntate. Nada, es un lugar muy especial. Perdón por mi descortesía. Es la primera vez que estoy en la habitación de un chico. Estoy un poco nerviosa. ¿Es la primera vez? ¿Ya has tenido a chicas aquí? Sí, demasiadas para llevar la cuenta. Oh, ¿de verdad? Si no las invitara, aún así vendría. La mayoría de las chicas están locas por mí. Tienes mucha... confianza. Solo digo la verdad. Todas las chicas que conocen mi clase, mi familia, mi apariencia, mis notas y mis demás cualidades vienen sin pensarlo. Así que elijo a las más hermosas para satisfacer mis deseos. Eso es lo que dijiste antes. ¿A qué te refieres con tus deseos? No será... ¿Por qué te sonrojas? ¿Qué estás imaginando? Es... Da igual. Debe ser alguna vulgaridad. Mmm. Bueno, también accedí a la compañía de las que querían eso. Entonces lo haría. Pero lo tomo como un paso necesario para mi objetivo. Satisfacer mi deseo de beber sangre. ¿El... ¿El deseo de beber sangre? Lo elijo a cualquiera... No elijo a cualquiera como mi compañera. No quiero la compañía de nadie que pueda asesinarme mientras duermo. Las uso mientras me son útiles. Ellas también tienen las mismas expectativas. ¿Ser usadas como objetos? ¿Eso es lo que esperan? Creo que se acercan a ti porque les gustas. Es que no me has oído. Dije que se acercan a mí por todas esas cualidades que poseo. El amor... No hay cosas hermosas como eso. Además, ¿me juzgas basándote en tus experiencias personales? No, no tengo experiencias personales. Esto es un poco extraño. Tiene más belleza que nadie, pero aún así cree que el amor es algo imaginario. Deja eso. Te he hecho té. Mépelo. No tendrá buen sabor si se enfría. Oh, sí. Gracias. Tomé la taza y le di un sorbo. El sorbo suave... El sabor suave del té me hizo preguntarme si el ray real no sería diferente a este que se me presentaba. Oye, ray... ¿Podría ser yo también un objeto? Yo también soy un objeto. ¿Qué debería preguntar? ¿Es tan diferente el podría o el... Ella es... Es que la primera le está preguntando si puede serlo porque quiere serlo. Y la segunda pregunta si lo es. Pero no da a entender que quiere ser un objeto hacia él. La segunda... La primera... No sé cuál. Pimpolins. Ay, Clay me tiene muy desconcertada. Voy a preguntar la segunda. Ray, ¿crees que yo también soy un objeto? ¿Qué? ¡Qué estupidez! ¿Qué puedes hacer? No tengo ninguna utilidad para ti. Oye, ¿no crees que es un poco cruel decir eso? Es que hablas de temas aburridos. Si no me ves como un objeto, entonces podemos ser amigos. ¿Por qué sería tu amigo? ¿De qué me serviría? Por nada en especial. Es que... Podemos serlo. Eso no lo acepto. Da igual. Quiero ser tu amiga. Apreté los puños y dije eso. Ray parecía molesto. No puedo entender... Ni una palabra de lo que estás diciendo. Me parece que dices muchas cosas sin pensarlas demasiado, ¿no? ¿Eh? Es por esa razón que los que sean más fuertes que tú te usarán muy fácilmente y ni siquiera lo sabrás. Todos los zombies son como tú. Como yo. ¿Te refieres a si hablan sin pensar? Siquiera puedes pensar. Eres cruel. Muy cruel. Dejé caer los hombros, decepcionada. Tal vez sea imposible que Ray y yo nos llevemos bien. ¿Por qué te sientes decepcionada? No es nada. Es que no puedo entenderte. Yo tampoco te entiendo a ti. ¿Y qué tal si nos explicamos el uno al otro? No. Solo una. ¿Qué? Puedo contestar una pregunta que quieras hacerme. Muy bien. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, entonces... ¿Por qué siempre usas guantes? De verdad no piensas antes de hablar. ¿Eh? Pero es que me llama la atención. No quiero tocar cosas sucias. ¿Eh? Esa es la razón por la que uso guantes. No quiero tocar cosas que no sean hermosas y limpias. Oh, ya veo. Típico de Ray. Había muchas cosas que no entendía de él, pero esa parte no era tan complicada. Para Ray todo en el mundo es belleza y su... suciedad. O suciedad. Y en el mundo de la belleza están esas cosas hermosas de las que hablan. Bueno, lo tendré en cuenta. Además, Ray parecía la belleza y me dice cumplido sobre mi rostro. Aunque no crea ser hermosa, oír a Ray decirlo me hace un poco feliz. Si no fuera solo mi rostro, si le gustaran otras cosas, eso sería genial. Acércate la taza de té a mi boca para ocultar mi sonrisa. Y bueno. Hasta aquí el capítulo. La verdad es que... Es Ray. No se le puede pedir otra cosa. Le gusta la belleza. Poco a poco se va abriendo. Y eso es lo importante. El protagonista se da cuenta de que le va a costar muchísimo. Ay, Dios. La frase de... Guau, quiero que seas mi amigo. Y el no. Es que no me vas a aportar nada. ¿Cómo que no? En fin. Que... Es que me da risa. Lo siento. Todo este capítulo me parecía de terror. La imagen de cuando le daba galletas siempre ha gustado. Y la cara que puso su actitud en plan de... Que debió pensar de mierda. Está buena. ¿Ahora qué hago? ¿Eh? ¿Ahora qué hago? No puedo mentir. Eso sí me pareció gracioso. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado. La verdad es que a mí me encanta. Me gusta la historia. Nagi y Shiba me gustaban más. Eran más tiernos. Pero claro, es que es distinto. Ray está entre los primeros de la escala de oscuridad. De las razas de oscuridad. Y por ello se lo tiene muy creído. Pero claro, con razón, ¿cierto? Así que es un chico bastante difícil de alcanzar. A ver cómo van las cosas. Y a ver si llegamos a su corazón, Pimpollins. Pues bueno, ya sabéis que si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Moitísimas gracias por ver. Fermosos Pimpollins. E de Calobo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!